Este jueves 10 de septiembre en el Yacht Club de Mónaco se dieron cita 58 embarcaciones tanto de motor como de vela para lucir sobre todo el barniz el latón y los accesorios de bronce no es una simple regata aquí no solamente se compite sino que además se mide la calidad del mantenimiento de las embarcaciones habrá un jurado que medirá el estado de la embarcación y le dará la puntuación además también entra la puntuación evidentemente de la regata en la preciosa ciudad de Mónaco sobre todo en la bahía se dio cita los 58 embarcaciones en la regata y empezaron a las 11 de la mañana con 11 nuditos de viento que no estuvieron nada mal todas las categorías de la vela clásica salieron a la palestra a un recorrido costero entre Mónaco y Saint-Jean Cafrat además de la espectacularidad de los barcos de vela una flota de 30 lanchas clásicas tipo Riva surcaron la bahía de Mónaco más que una regata es un show donde hacen las delicias no solamente de los participantes sino también de la gente que admira estas embarcaciones y se puede acercar a verlos a su vez un montón de cocineros que participan a bordo de cada una de las embarcaciones tienen que elaborar un plato caliente o frío público está invitado a asistir a las catas del jurado y por supuesto como no podía ser de otro modo Pierre Casiragui inauguraría esta Mónaco Classic Week del 2015 que al igual que su padre Pierre Casiragui es un apasionado del mar y de los deportes náuticos el evento se cerrará el próximo domingo 13 a las 3 de la tarde el Yacht Club de Mónaco uno de los clubs náuticos más exclusivos del mundo estrena nueva sede social un magnífico edificio ideado por Lord Norman Foster sobre un diseño que se mimetiza con los superyates del puerto de Montecarlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.